¿Qué tal? Soy Pablo Espinosa, soy el jefe de la sección de Cultura de la Jornada. Estamos en la redacción de la Jornada y muy contento por celebrar los 15 años de un centro cultural de los más importantes del país y del mundo, porque hay muy pocas iniciativas y realidades como la Ostería La Bota, que es un lugar que está en el centro histórico de la Ciudad de México. Para quien no lo conoce, aún no conoce México, así como si no conoce Los Ángeles. De este tamaño es la institución que ahora cumple 15 años. Es una institución que se inserta en la gran tradición cultural mexicana, que se aglutina a través de lo que en Oaxaca se denomina tequio, que es el trabajo comunitario. La Bota es un centro de aglutinamiento, es un taller, un taller literario, un taller de las artes plásticas, un taller de poesía. Yo recuerdo, antes de iniciar la pandemia, ahorita estamos a finales de septiembre de 2020, en marzo de 2020, sucedió lo que cada año, que es la congregación de la comunidad de los poetas vivos y una multitud escuchándolos y vitoreándolos a lo largo de toda una jornada, todo un sábado, festival de primavera de la Ostería La Bota. También, si uno va a degustar los exquisitos manjares que ahí se preparan y a probar un buen mezcal, un buen tequila, un buen vino, las propinas o parte de las propinas se destinan a la edición de libros, los de Ediciones Mantarraya, que ya tenemos una pila de excelentes títulos, hay libros que se han convertido en éxitos de venta, a pesar de la distribución oficial de las librerías, etc. Es un proyecto a contracorriente, es un proyecto de la sociedad civil, es un proyecto de la libertad, no la libertad de la que se, la palabra de la que se apropia la ultraderecha en este momento y en todos, en México no, de la verdadera libertad, la libertad creativa, la libertad de expresión, en literatura, en las artes, en el compartir. Y como parte también de este gran proyecto tan original, está una combi espléndida, que todavía tengo, es un proyecto que tengo pendiente, pero quiero manejar esa combi. Esa unidad se llama la chula móvil y es una biblioteca ambulante, un centro cultural ambulante, es la austería a la bota que deambula y lleva este mensaje tan padre, tan positivo, esta proposición, este ser propositivo de lo mejor de la cultura de México. Enhorabuena a mis hermanos de la austería a la bota, de la cual me considero parte de esa gran familia, numerosa, somos un buen y seremos más. Muchísimas felicidades a la austería a la bota y a todos sus parroquianos laicos. Muchas gracias. Gracias.